El Departamento de Policía del Magdalena Medio en horas de la noche de este miércoles 14 de abril le salió al paso a una noticia falsa que venía circulando por redes sociales sobre un presunto atentado en la avenida 36 donde habían acabado con la vida de dos hombres. Ante esto las autoridades investigaron el caso y comunicaron a la ciudadanía que este hecho no correspondía a la realidad, por lo tanto la información que habían transmitido algunos medios de comunicación virtuales era totalmente falsa. Por eso la policía del Magdalena Medio hizo el llamado a la comunidad para que rompan con las cadenas de desinformación por redes sociales y verifiquen la veracidad de la información que reciben ya que de no hacerlo se genera zozobra y se altera la tranquilidad de la ciudadanía.